La Esperanza Santa Mónica, Villa Chiloé y Cristal Chile fueron solo algunas de las localidades recorridas durante la primera semana de marzo por nuestro infocentro móvil, con el fin de brindar a la comunidad distintos tipos de información y orientación. La iniciativa incluyó servicios de asistencia social para los vecinos quienes aprovecharon la oportunidad de resolver ciertas dudas respecto de trámites y posibles postulaciones a proyectos. ¿Qué le parece que se hagan este tipo de operativos con las oficinas ya en terreno? Está bueno porque uno va a la municipalidad y se tiene que pedir la hora y cuesta para que lo atiendan allá. Está bueno, es bonito lo que hacen. Es una iniciativa buena para uno, que a veces no hay como pagar peluquero. Y a él le parece que se estén haciendo este operativo, lo aceptó porque a veces no están los medios, va a salir a hacer trámites, entonces que venga a terreno, bueno. Las visitas se realizaron en un calendario que agendó a gran parte de los sectores de la comuna y que incluyó cortes de pelo escolar gratis para todos los niños, logrando paliar un poco los temidos gastos de marzo. Gracias. 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 Gracias.